Ya son más de las doce, sigo viendo tu recuerdo Entre más tomo más recuerdo de los dos, de tus vientos, besos y tu voz Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré, jugando tu recuerdo viviré La cremas de mis ojos secaré y yo por ningún hombre lloraré No lloraré, no lloraré, bailaré, jugando tu recuerdo viviré La cremas de mis ojos secaré y yo por ningún hombre lloraré